¡Viva el Perú! 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 Y nos quedamos ahí porque se vienen los ricos peruanos Porque una fiesta no es fiesta Sin su pueblo abrigo ¿Sí o no? Vamos a saltar Que retira el final Que retira el final Que retira el final Vamos a saltar Que retira el final Que retira el final O sea, vamos a saltar ¡Gracias!